hola amigos del canal abrir los ojos hoy estoy haciendo mi show de mi cocina mis cositas es la oportunidad de mostrarle qué cosas es lo que he comprado durante todo este tiempo para poder usar para poder mirar mi salud a base de estas preciosas máquinas que se encuentran que les voy a mostrar hoy bien esto es todo la que tengo en la cocina pueden mirar pueden observar las marcas son briebol mayormente son briebol esto el horno es briebol la moledora es briebol a la licuadora es briebol claro que también tengo otros tipos de marca porque esto el café el café expreso es sanbea sanbea hay otro tengo moledor de café sanbea acá pueden observar y esto es mi regalo de mi hija es un hermoso hermoso este licuadora es el neutro bolet bueno otros máquinas y maquinitas también tengo en el otro bolet y esto ya pueden observar esto esto es para freír papas con sólo una cuchara de aceite oliva bien eso es freidora de papas les voy a mostrar la cuchara esto es la cuchara que siempre lo uso con esta cuchara lo he hecho bueno no total pool pero a normal no no total full entonces le he hecho cuando la máquina ya está trabajando con papas y todo ya lo pones las papas y los roceas el aceite de oliva como siempre yo siempre les estoy mostrando usa o yo uso para mi salud aceite de oliva aceite de oliva siempre no me importa que es caro si es caro si es carito pero yo lo uso aceite de oliva y inclusive para hacer mis pancitos de trigo de todo eso incluso de hecho ayer lo hice con esta máquina y tengo mis pan mis pancitos lo he hecho especialmente yo ahora he aprendido a hacer panes de diferentes panes de maíz especialmente para mi hija porque ella no puede no puede este comer gluten vean yo puedo todavía esto es el pan que lo he hecho aquí pueden observar ahí así yo lo hago ya lo tengo para para la semana o hasta que terminamos es que este es el pan que he hecho con esta máquina todo el tiempo hago pan pero ahora tenía que cambiar porque mi hijita está con un problema de gluten entonces tengo que cambiar el pan por el maíz maíz o avena mezclando lo hago en cualquier rato yo les voy a mostrar el recipiente eso no es no tiene nada de gluten avena y maíz no tiene gluten el choclo yo entonces yo lo hago y a cualquier momento les voy a estar mostrando a los los ingredientes no es tan caro salió así el pan de maíz puedo partirle para que puedan observar qué rico es ya así es que yo lo hago ahora para vez en cuando cuando ella quiere comer pan claro mi hija está bien feliz y dice ya esto es parece cookie claro no he hecho ni dulce ni nada porque no no comemos no tomamos dulce pero salió bien sabroso les voy a mostrar cualquier otro día este la la receta del pan de maíz que lo hice que no tienen nada nada de gluten así es que mi bizcocho salió rico y esta es la máquina que me saca los ricos panes como también puedo hacer cualquier tostada cualquier horneada de carne etcétera pero casi ya nosotros no comemos mucho carne así es que poco lo hago de vez en cuando mayormente hago para hacer pan toda cosa puede y hago mis 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 desertos naturales de fruta de manzana de pera lo hago pues este unos unos dulces naturales de de la fruta con la fruta así es que he aprendido bien esto es mi café a veces me encanta tomar un café latte o hot chocolate chocolate caliente o cappuccino o etcétera entonces yo tengo acá mi café expreso mi máquina de café expreso lo aprendo es auto todas estas máquinas son bien automáticos y muy inteligentes así es que eso es la razón que yo me he comprado para el uso de mi salud pero bien esto también funciona automático esto lo esto lo hago esto lo tengo este esto es de marca briebol marca briebol marca briebol esto esto y yo esto así que los otros así está mi cocina con estas maquinitas espero que les les haya gustado mi presentación de mi cocina de mis cosas no siempre yo voy a estar mostrando para poder tener una vida confortable y saludable bien pues imagino que todos están observando esto todas las cositas que yo tengo es completamente orgánico estos esto es este dulce dulce de manja ni esto es miel de abeja es orgánico siempre me lo compro cuantos incluso su precio está 21 dólares por un kilo por un kilo de miel de abeja si pues un kilo es ya un kilo de miel de abeja está costando 21 dólares así que yo siempre me lo compro estos tipos de mieles es para poder tomar mi desayuno o para poder tomar mi agua de limón las mañanas o para poder agregar en unos de mis desertes o para poder agregar en mis en mis tés etcétera no ya siempre voy a estar mostrándole mis tés que yo tomo especialmente este té ya cualquier rato les voy a mostrar y este exótico esto viene de la india se llama joviscos así es que este té es hermoso en cualquier momento les voy a mostrar preparando y tomando este té así que lo tengo esto así venden viene orgánicos embolsados especialmente con su tapador así es que este té estoy tomando estas veces ya y acá tengo té verde té verde que viene de esta manera té verde tomamos también camol mayor que es la manzanilla la manzanilla usamos yo siempre me compro a veces dos o tres a veces ya hasta que hasta que se acaban no entonces son estos esto es este semilla de cilantro en cualquier momento ya es primavera empezando yo ya voy a estar sembrando mis semillas ah bueno acá tengo mis vitaminas para cada día ah bueno tengo mis ornamentos en estos acá tengo ah semilla de sésamo blanco y sésamo negro ya así es yo estas cosas lo uso para mi cena mi almuerzo mi desayuno etcétera pueden observar acá tengo los huevos de mis señoritas el orégano ah by beef ah las hojas de laurel jajaja lo uso y pueden ver otros ahí tengo mis plantas tengo la radio para mi noticiero ah bien tengo unos sauce a veces compro sauce claro que no vez en cuando lo uso pero compro estos sauce de chai mi oliva compro y tengo mi café para un cualquier ratito esto es grano como hay grano la pongo en la cafetera para molerla y lo hago mi cappuccino aquí bien esto es mi terma de 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 mesa para tomar leche caliente o té caliente etcétera esto es mi terma de cocina así pues es amigos amigas del canal abrir los ojos voy a estar mostrando siempre mi vivencia esto es ya cualquier otro día voy a estar mostrando esta licuadora es hermosísimo como dice esta figura se puede licuar jugos verdes para tomar es hermoso me compre para mi cumpleaños y tuve una sorpresa que mi hija me había comprado una un neutral bullet que también funciona excelente 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 estas máquinas y también esto y esto cuando le hago hervir el agua silva silva una vez que ha servido ya silva la tetera así que eso es mi regalo mis regalos mis cositas estoy mostrando así que amigos del canal abrir los ojos cualquier cosa si desean pueden comentarme y yo estoy de gustoso de responderle a todos ustedes porque en realidad ustedes me dan la fuerza y valor para hacer cualquier tipo de show cualquier tipo de presentaciones bien pues eso es la razón en que a veces vivimos para tener un poco de diversión no yo hago por diversión y también por la responsabilidad de cómo mostrar de la vida de la de la salud de las mujeres de los hombres de los niños porque yo trato de estudiar muchas de las veces la nutrición y eso es lo que a mí me ha me ha ocurrido demostrar yo no hago por dinero yo no hago por nada a mí me gusta solamente compartir con gente prácticamente de abajo de mi conocimiento y mis experiencias prácticamente mis experiencias me han traído bastante 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 y ahora puedo puedo ayudar a personas que me necesitan y sale bien el otro día la semana antepasada a este señor hemos ido al médico y ya él ya no tiene cáncer eso es la razón que yo estoy bien contenta y feliz que ya no hay cáncer han detectado que la sangre está bien que toda cosa está bien incluso 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 en un chiquito tip vídeo él está feliz hablando sus bromas porque ya no tiene cáncer está contento entonces el resultado del doctor fue completamente durante tres años casi cuatro años de tratamiento el cáncer se ha ido que bendición Dios hace su amor por la persona que realmente ama en su corazón Dios es grande que cualquier otra cosa y él tiene su plan para cada criatura aceptar aceptar el plan de Jesucristo y eso es la razón que yo me he comprado tantas cosas sí y puedo apoyar ayudar a la gente incluso si no tienen nada de más máquinas yo la llevo y lo hago se lo preparo y me traigo mi máquina esa es la razón que yo he hecho Dios bendice a las personas que que apoyen sin ninguna condición yo no tengo ninguna condición para apoyar a personas así que bueno pues espero sus sus comentarios espero pues sus sus noticias o cualquier consulta incluso yo por ayudar por apoyar incluso también a veces doy receta cuando me escriben y si es que lo siguen lo siguen bueno se sanan muchos me han dicho que sí me ha servido en los vídeos que sí me ha servido tu receta gracias a ti me dicen y mucha gente en el mundo son muy muy buenos especialmente conmigo todos son muy buenos yo yo estoy bien feliz y contento aunque me dicen cualquier cosa yo no me amargo porque para que amargarme no entonces esa es la razón que Dios me da entendimiento para mí y nada es ofensa si me dicen o si me critican no importa bendiciones les respondo bendiciones las quiero mucho y bueno eso es todo que yo puedo hacer eso es la razón que yo muestro y la verdad triunfa porque en realidad la verdad triunfa nadie 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 puede triunfar con mentiras con mentiras va abajo la verdad triunfa porque la verdad es lo único incluso Dios Dios quiere la verdad el amor el amor propositado de su corazón por eso digo porque la verdad triunfa triunfa amigos ok bendiciones las quiero mucho espero sus comentarios esperamos saber qué es lo que me comentan acerca de mi cocina bye bye observen observen les voy a dejar un segundo sabe sé Gracias.